Hola compañeros, antes de comenzar un vídeo les agradezco por todos los buenos deseos que me dejaron en el vídeo pasado. Afortunadamente aquí en mi ciudad obviamente hubo un derrumbe nada más, pero allá en fuera todo estuvo tranquilo. Desgraciadamente hubieron ciudades que no corrieron con la misma suerte cuando fue la ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Morelos. Fueron las ciudades más afectadas donde hubieron edificios, casas que se derrumbaron. Esperemos pronta resignación para los familiares que perdieron algún ser querido. Lamentablemente es algo que nadie no hubiese querido que pasara, pero pues Dios sabe por qué hace las cosas y simplemente hay que rezar por ellos y hay que mandar mucha fuerza. ¿Vale amigos? Como lo dice en el título del vídeo se van a rifar cinco peces disco, de los cuales cuatro estarán apareciendo en la pantalla. Esta rifa o este concurso fue organizado por el administrador del grupo Pez Disco Ciudad de México, nuestro amigo Alan. Él y varios integrantes de dicho grupo reunieron cinco peces disco para rifarlos y esto es con el único fin de ayudar. Aquí nadie se va a hacer rico, aquí nadie se va a quedar con dinero, nada de eso. Para que todos estemos tranquilos, Alan, el administrador de este grupo y otros compañeros van a ir a comprar todos los víveres con el dinero recaudado con la rifa. Hay que agradecer a las personas que donaron estos cinco peces disco para que se hiciera posible esta rifa, que es nuestro amigo Eddy Maja, Eduardo Rojas, Juan Vega, Juan Carlos Ruiz y Carlos Vega. Estas personas fueron las que donaron un pez disco y de verdad se los agradecemos muchos por hacer esta causa. ¿Cómo va a consistir este sorteo o esta rifa? Se van a rifar cinco peces discos, de los cuales solamente va a haber un ganador, quien gane, se va a llevar a los cinco peces discos. Se van a rifar cien boletos, que van a ser del número cero hasta el número noventa y nueve. Cada boleto tiene un precio de doscientos pesos. Tal vez ustedes dirán que esto es como que, no sé, lucrar o cosas así, pero pues nada amigos, se hizo la rifa para incentivar a la gente a apoyar y este pues, o sea, si tiene suerte se gane cinco peces discos. Como sabemos, los peces discos tienen un valor, pasan arriba de los setecientos, ochocientos pesos, y todo el dinero, no crean que cierta cantidad de dinero se les va a dar a los que donaron estos peces discos, no, para nada. Todo el dinero recaudado en esta rima van a ser para comprar víveres. Os repito, van a ser cien boletos, que van a ir del cero al noventa y nueve. Y el ganador se va a elegir de acuerdo a los últimos dos números de del sorteo de la Lotería Nacional, que van a arrojar los últimos dos números y esos van a ser los elegidos. En caso de que la lista no se llene y en la Lotería salgan dos números de los cuales están desocupados, al siguiente día se va a hacer una transmisión, se va a hacer la rifa totalmente. Cuando nuestros compañeros Alan y los demás que lo acompañarán a comprar los víveres, ellos van a transmitir en vivo y van a tomar fotos de cada compra que harán. Así que aquí no va a haber chanchullo, aquí todo va a ser claro y espero participen. A mí no me van a depositar ningún dinero, yo solamente hago este vídeo para las informales y claro, quien quiera participar va a ser bienvenido y se los agradeceré mucho. Aquí nadie está obligado a participar y como bien saben, si no confían o algo así, hay demasiadas organizaciones, incluso en la Curroja Mexicana igual pueden donar. Pero aquí es como que hacen esta rifa para incentivar y contribuyas a esto, a poder ayudar a nuestros compañeros. No crean que solo el dinero, los víveres que se recaude van a ser para la Ciudad de México. Obviamente que no, como les dije, hay más ciudades afectadas las cuales necesitan de nuestro apoyo y de acuerdo a lo que necesiten es como van a repartirnos sus compañeros de este grupo los víveres que compren. ¿Qué más puedo decir? Pues nada, ese va a ser todo. El sorteo nacional se llevará el martes 26 de septiembre. Entonces el martes 26 de septiembre es donde se dará a conocer el ganador. En caso de que tú seas ganador, nuestros compañeros de dicho grupo se van a poner en contacto. ¿Vale? Para que esto sea más entendible, yo abajo de, en la descripción de este video les voy a colocar el link del grupo, donde ustedes pueden ingresar al link y unirse a este grupo y ahí va a estar detalladamente cómo son las instrucciones de este concurso, qué es lo que tienes que hacer después de pagar, qué números hay disponibles y cosas así. Este concurso lleva aproximadamente creo que dos o tres días y tenemos muy poca participación. Así es que por eso me animé a hacer este video. Les repito, cualquier duda que tengan les dejaré el link del grupo en la descripción del video para que vayan, pregunten y de verdad compañeros, espero puedan participar. Se los agradeciera mucho. Si no eres del país y quisieras donar, acá abajo te dejaré el link de la Cruz Roja Mexicana donde puedes donar. ¿Vale? Así que espero participes. Recuerden, son cinco peces disco, solamente habrá un ganador y pues, o sea, no lo hagamos tanto como para ganar un pez disco. Simplemente hay que apoyar a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos mexicanos que la verdad perdieron todo. No sé si pueden ver noticias en internet, en el radio, donde sea, que muchas personas se quedaron sin nada. Personas que se quedaron sin casa, inclusive sin familiares. Así que compañeros, es momento de unirnos, de estar juntos en ese momento para apoyar. Aquí todo va a ser transparente. El número de cuenta, se los pensaba dejar en la descripción, pero no. Mejor vayan al grupo, únanse al grupo y participen, por favor. ¿Vale amigos? Así que los esperaré en el grupo. Ahí está nuestro amigo Alan. Igual puede resolver todas sus dudas. Cualquier cosa, déjenos saberlo en los comentarios. ¿Vale? Que estén teniendo un buen día. Que Dios me los bendiga. Gracias por todo el apoyo y fuerza para nuestros hermanos mexicanos. Hasta luego compañeros. Gracias.